Toda la vida, coleccionando mil amores, haciendo juegos malabares, para no amarte en exclusiva, toda la vida. No es fácil. Mi carrera de aquí, de aquí de Estados Unidos, tuve un contrato maravilloso que se dio también en testigo, de un programa increíble que pasaba por mi visión, que se llamaba Bailando con Franco, que fue rotundo también, un éxito increíble. Desgraciadamente, a veces te llegan managers o agentes a representarte, y lo menos que quieren es ser tu visión. Quieren ser tu representante, pero quieren sacarte. Quieren ver lo que te sacan y escribir. Y cuando yo empecé a darme cuenta de todas esas cosas, empecé a tratar de liberarme de todas estas cosas, de toda esta gente que se habla que está alrededor, y obviamente, esta gente pues también se va a defender a su manera. Y si su estilo es un estilo sucio, y sus estilos es un estilo feo, pues obviamente te van a necesitar de hacer daño. Y bueno, yo en aquel entonces estaba, gracias a Dios, en una posición económica bastante favorable, y me quise proteger, y me quise proteger, y me quise proteger, pero fui a viajar, fui a viajar por el mundo, y le dije, ¿sabes qué? Que se vayan, que se vayan al carajo estos niños. Y yo voy a vivir mi vida, porque la verdad que también, yo me había alejado de todo lo que era la vida. Si me explico, yo me dediqué a cantar, a cantar, a cantar, a estar de un lado para otro, de un país para otro, de un programa de televisión para otro, y me olvidé de mí. Ahorita, gracias a Dios, debido a la nueva, a los nuevos cambios en la industria discográfica, se pueden lanzar dos canciones, una canción, un símbolo, por ejemplo. Estoy en eso ahorita, todavía no he decidido si voy a lanzar dos o cuatro canciones, o seis. Pero de que voy a lanzar algo, lo voy a lanzar. Ahorita tengo dos canciones terminadas, que son cuatro, cuatro canciones terminadas, que son la de toda la vida, en cumbia norteña, la de Eres una bandida, que es una cumbia coescrita por este servidor, que es una cumbia flamenco, muy buena, que me está dando buenos resultados en mis presentaciones en vídeo. Traigo una nueva propuesta de una canción, de un refrito, de una canción que formó famosa en México, que yo pensaba que era cubana, pero es española, que se llama Cantinero de Cuba, que es maravillosa, mucho me enamoré de esa canción. Y traigo una nueva propuesta de algo nuevo de Franco, que se llama Todo es posible, que habla exactamente de esta posición nueva, de mi vida, en la que me actúan. Y a mí se me ha sido maravillosa esta canción, porque de alguna manera me retrata tal cual. Pues seguir adelante, primero que nada lo de la música, porque es lo mío, es lo que quiero dar a conocer esta música, quiero que se lo merece, y seguir adelante haciendo lo que me gusta, haciendo shows, presentaciones. Estuve dos años y seis meses en un programa de televisión, con un segmento de cine y de deporte, que se llamaba El Último Pitazo. Estuve ahí haciendo... La verdad que fue una experiencia interesante, porque me encanta el cine, estudié Ciencias de la Comunicación, igual que muchos de ustedes, y saben que el cine es parte de... Y bueno, eso fue algo que me dio la oportunidad de desahogar un poco. Lo único que era cine de deporte nada más, pero hay muy buen cine de deporte. Y por ahí hay alguna posibilidad, alguna idea, que se está cocinando también, de seguir haciendo algo. Acabo de hacer el show de Coque Muñiz, el Coque va así, lo conocen, ¿verdad? Sí, bueno. Bueno, voy a hacer ahora Carlos, voy a Guadalajara a hacer Carlos Cueva el 6 de septiembre. Estoy grabando con Carlos Cueva. El primero estoy cantando el 1 de septiembre. Después que salga de Tampico me voy a Puebla. Tengo un gran evento en Puebla. Y de ahí me voy con Carlos a Guadalajara, porque quiero pasarme unos días en Guadalajara, también para saludar a los medios, etc. Ciudad que también fue muy importante para mí en México, antes de toda la vida. Y después, igual que en Monterrey. Monterrey con más fuerza, definitivamente. Pero Guadalajara fue un papel importante también. Y sí hay cosas, claro. Hay cosas muy interesantes con gente que me reencontré. Nuevamente, no sé lo que va a pasar, porque no me gusta hablar demasiado. Lo que estoy hablando hasta ahora es concreto. Ya está cerrado, ya no hay patinaje, ¿no? Por eso puedo decirlo. Pero otras cosas que se están cocinando, todavía estamos muy tempranos para hablar de eso. Pero sí, gracias por la pregunta. Sí creo que va a haber... Sí creo que hay cosas. Sí ha habido interés. Gracias a Dios la respuesta mía, conmigo, porque hubo muchos artistas. En particular fue bastante buena. Obviamente, como eran muchos artistas, no todos podían cantar más de dos canciones. La idea era que todos cantaran dos canciones. Obviamente, Maribel Guardia, me imagino, que cantó más. Yo no vi todo el show. Pero, por ejemplo, en mi caso, en vez de dos, canté cuatro. Claro, que es una buena señal. Empecé a las nueve de la mañana, canté como a las doce del día. Lo que indica que también fue bueno. Y la respuesta, la verdad, fue muy positiva, porque si no hubiera sido por la respuesta, pues no me hubieran pedido que siguiera cantando. Gracias al público, que reaccionó muy bonito. Les encantó la canción de Cantinero de Cuba. Abrí con el Cantinero de Cuba. Seguí con la de la cumbia. Con la de la cumbia esta que les puse. Y les gustó. Después canté la de toda la vida y cerré con el Yerberito, que también trae una propuesta con el Yerberito. El famoso Yerberito de Celia Cruz. Lo estoy cantando en mis shows. Gracias a Dios. Yo pienso que es a favor, quizás, ¿no? Porque antes tocabas muchas puertas, te cerraba, ¿no? Las compañías disqueras. Yo, por ejemplo, estaba en México y llevaba mi propuesta así latinóra. Me decían, no, ya no, ya tenemos a Franco. Entonces, pues tenía que hacerlo ya. Entonces, luego grabé un disco así un poquito, así un poquito ronquito. El corte italiano, ¿no? Ya tenemos a Mijares. Digo, ¿qué hago? No te creas. Pero sí, era difícil, digo, con el tema que tuve, Socadito, fue un éxito aquí en toda la parte norte, en toda la república, ¿no? Y fue con una compañía fuerte, de las compañías más fuertes de México, ¿no? Pero luego creo que con el tiempo ha venido desapareciendo, ¿no? Y nos ha ayudado a nosotros, a la oportunidad de nosotros tomar las riendas, muchas veces, de nuestra carrera. Aunque de igual manera yo hice un receso de muchos años, de 10 años, en mi carrera, el último disco fue Cárcamo, el romántico, el merengue, que me permitió hacer muchas giras en Centroamérica y México, ¿no? Y parte de Estados Unidos. Pero me retiré por circunstancias y ahora que estoy retomando la carrera con esta nueva producción, que realmente es algo que a mí me satisface mucho, porque es algo de mi adolescencia, en mi niñez, son temas retro de los años 70, los años 80, ¿no? Que es lo que estoy presentando. Yo me sorprendo todos los días. Bueno, mi música solamente la pueden encontrar en YouTube, lo cual tiene mucha razón por la que yo realmente, porque de repente yo no sabía, yo me encontré de repente con mi música y digo, wow, alguien subió mi música, no lo podía creer. Claro, estoy hablando de hace muchos años, pero eso creo que fue muy importante y obviamente ha seguido siempre importante. Y hoy por hoy, mi música nada más la consigues en YouTube. Por eso es que me urge lanzar este nuevo proyecto, esta nueva propuesta musical de Franco, para que haya algo nuevo de Franco sonando. Ya lo puedas bajar de iTunes, de Spotify o de donde sea, ¿no? Porque son muchas las tiendas digitales que hay en el que hay en existencia. Entonces, para mí lo personal es importantísimo. Pero no obstante, yo sigo cantando. Ahorita para mí lo más importante es que la gente me vea y que ojalá sigamos teniendo la respuesta que hemos tenido hasta ahora, ¿no? Que salen contratos, que salen las fechas, que salen comentarios, que salen papelitos que me escriben, que me llegan con los discos, que me llegan con comentarios. Y, por supuesto, en las redes siempre sorpresas bonitas. Y sí, aunque no lo creas, a veces va la señora con la hermana y la hija. Y la hija quizás tiene 23 años o quizás tenga 18, 19 y trajo al novio. Y que de repente se pongan a bailar tu música en una presentación tuya o te aplaudan o les gustes. Eso para mí es emocionante. Yo soy Franco que está aquí, mira, mirándolos ahora mismo y diciéndoles que les mando un abrazo fuerte, de corazón, para ustedes y que les dure toda la vida. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.